Aquí estoy, no me he ido, no me he ido Pecho, tierra Pecho, tierra Como un soldadito Ustedes deben que se quiera ir, papá Agrega 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 de los males el menor no te desbalanceaste la cadera no, no tengo que nada más ir a la espalda ahí está por enojón ¿cómo está tu mami? ¿cómo está tu mami? ¿cómo está tu mami? suelta las nalgas ahí está toma las tuyas todas las tuyas todas mías ¿cómo está tu mami? ¿cómo está tu mami?